Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, presumida Tanto te olvidas y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiero olvidarte, quisiero olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Ahora sí, a ver, alistamos la copita y cantan conmigo fuerte Que se escuche de los borrachitos y dice Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Ey, 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 con mucho sabor y sentimiento Para mi gente de Guatacata Ey, 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 eso Este pasito sensual y otro pasito sensual Y este pasito sensual Salón, salón, salón Izquierda, derecha, eso Izquierda, derecha, eso Izquierda, derecha, eso Lices, lices, lices Eso Una vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele por tu amor Esa Ey, 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 ey Ey, ey, ey Eso Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Lices Eso, en este pasito sensual Y otro pasito sensual Y este pasito lo cantamos de ver que se escuche ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor es lo que tú esperabas Repetido volverás a mis brazos Como yo nadie te amara Repetido volverás a mis brazos Como yo nadie te amara Ahora estás solito, ahora me das cuenta Que el amor que yo te daba no hubiera mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba no hubiera mentira Ey, 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 ey